¡Graduandos y graduandas, compatriotas, de esta la primera promoción de licenciados en educación de la misión Sucre! Juran ustedes delante de Dios, delante de la patria toda, del pueblo venezolano, delante de la bandera tricolor, delante de sus familiares, delante de nuestro pueblo, juran por los más grandes valores de nuestra sociedad, por la esperanza que el pueblo tiene en ustedes, por la esperanza que todos tenemos en ustedes como forjadores del hombre nuevo, de la mujer nueva, de la patria nueva, constructores, son, deben ser ustedes de la patria nueva, de la sociedad nueva, de la sociedad socialista, del hombre, de la mujer nuevo, juran ustedes con este espíritu libertario, juran cumplir con el mandato de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juran ustedes como juró el Padre Bolívar en el Montesacro, no dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas, en el cumplimiento de la sagrada tarea que asumen a partir de hoy, de sumarse a la construcción de esa patria nueva, a la construcción del socialismo bolivariano de la democracia verdadera y profunda, a la forja, en el horno de la patria, de esos niños y niñas, de esos jóvenes que serán sus alumnos, sus compañeros de travesía en el futuro, forjándolos como el hombre nuevo, como la mujer nueva, juran ustedes para de esa manera garantizar la independencia nacional y el socialismo nacional, los juran ustedes, si así lo hicieren, que Dios y la patria les premien, vayan pues a cumplir su sagrada misión y que Dios los bendiga, felicitaciones muchachos, felicitaciones muchachos, ustedes saben que los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.